¿Alguna vez han deseado mandar a la p*** a su carrera? Ay, sí, varias veces Sí, mira, ¿por qué? ¿Están diciendo que ya no son vírgenes? ¿Alguna vez cacharon a alguno de ustedes, entre ustedes, a alguien haciendo el delicioso? Adiós, escorpión, Wai Cállese, perro ¡Adiós, escorpión! ¡Quinque! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Ya dejen de estar distraídos! ¡Ya, porque hay mucha diversión acá! ¡Yo no tengo bebés! ¡No inventes! ¿Por qué estás inventando? Pues no sé, imagínate, mini escorpioncitos Yo te los hago, no hay miedo En serio, hago paquetes para empresas A mí no me interesa, gracias ¡Puda! ¡Qué ofertón! Me dijiste que iban a venir los polinesios, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Los nuevos polinesios! Con razón no los reconocí, Wai Yo me acuerdo de los viejos polinesios Los que no tenían tanto brillo en sus bichos pelos No, no tenías una volcana Hoy traigo la nueva evolución fase 9 ¡Ah, está padre! Experimentación fase 9 Me gusta ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Ah, es que soy el nuevo escorpión! ¡Ay! ¿Cómo están pelos necios? Muy bien, muy felices Después de tantos años de nuevo acá ¿Qué se acuerdan? No, yo me acuerdo que los vi así crecer Tenían sus moquitos Tú todavía no hablabas tan bien Yo no hablaba tan bien No, yo siempre he hablado bien No, no se te entendía Yo siempre he sido un dios Yo tengo viviendo toda la vida Toda la existencia O si quieres probar mis babas Dime No le gustan las babas ¿No te gustan las babas? No, guácalas ¿Por qué no? No, de nada ¿Nunca has dado un beso de lengua? Sí, pero... Pero con asco Ah, ok Ya, no sé No vuelva a pasear tan seguido Ay, te encargo ¿Recuerdan su primer beso? A ver, ¿recuerdan su primer beso? Sí, sí, claro ¿Le dio asco o les gustó? No, fue horrible No, fue horrible Creo que no me contenté No lo entendí Yo no lo entendí No lo entendí Era tanta presión social que tenía alrededor Sí, fue eso Presión social Me aventaron contra él Así, todos así De que te forzan y te agarran así la cabeza Así O sea, hasta... Entonces, fue en una fiesta No, el mío fue en el salón de clase El mío fue en el salón de clase Ah, chinga Sí, o sea, que yo fue presión social Ni siquiera lo disfruté Y también afuera del salón Ah, no manches No sabíamos eso ¿Qué? No sabíamos eso ¿Qué? No sabíamos eso Sí En el salón de clase Los tres en el salón de clase No, mames, comprense una vida, güey No, pues es que estábamos muy chiquitos ¿Cuántos años? Yo tenía siete años ¿Te acuerdas? Iba en segundo de primaria ¿Siete años? No mames Yo tenía trece, creo Segundo de primaria ¿Y tú? Once o doce Vamos a hacer una terapia de grupo A ver, a ver La necesitamos Se ve que la necesitan Ok, Rafa y Leslie Por favor Díganme una cosa que les cague de Karen Ay, eso no es una terapia de grupo Sí, es una catarsis Es una catarsis Porque después van a decir una cosa buena Tu enfoque es muy tóxico Lo controladora que es Una disculpita Ya se está manejando Una disculpita pero se callas, gracias Una disculpita Espero que ya se maneje pronto esto Rafa, sin miedo al éxito No, es que también es esa Es esa Un poco la impuntualidad Pero es que yo también soy impuntual No puedo decir que me molesta tanto su impuntualidad Porque yo también la cago Sí ¿Sabes qué dicen? Lo que te choca, te checa Karen y Leslie Díganme una cosa que les cague de Rafa A mí lo que me choca Te checa Ay, no Ya no voy a decir nada No estás tomando mi bebida, ¿verdad? A huevo que sí, la es mía Ah, caray, yo no quiero nada No, no Esa es mía Es la exclusiva Rafa y Karen comparten babas Insesto de los polinesios No, guájala Oye, a ver, no Lo que me molesta de Rafa es que A ver, a ver A veces actúa de manera muy inconsciente Sin ver qué es lo que repercute Ay, eso te molesta Me pone muy nerviosa ¿Por qué? Por ejemplo, hace esto así ¿Ese tipo de cosas o no? A ver, recuérdame una inconsciencia que hayas hecho Que hayas dicho No mames, Rafa Es que mira Bueno, me estresa No como que me choque Pero me estresa mucho Cuando dice Se me ocurrió una idea Pero visto que estén las dos Para contarles la nueva idea que tengo Pero es que Cuando sé quién nos va a contar una nueva idea Es una locura Entonces Tenemos, o sea Cuando nos dicen sus locuras Es como ¿Cómo le dices que estás loco? ¿Cómo le dices que estás loco? Hermano Loco Estás loco ¿Ya sabes que te dicen la idea? Se queda así de ¿Cómo me...? Hasta Karen y yo no se Silencio incómodo ¿Cómo? A alguien le dice Le digo yo, le dices tú Como que, a ver Dime la idea más pendeja que te dio, Rafa Quiero tener hijos Y estoy pensando tener trece hijos Trece hijos Por cada luna Pero me ayudan a buscar Y fue, ¿qué? O sea ¿Quieres adoptar o qué? No A las esposas A las esposas A las esposas A las esposas Él quiso tener muchos perritos Y quien nos cuida Somos nosotras Y entonces Los cuida Y ahora con trece hijos Seguro nosotros Vamos a terminar cuidándolos Y eso me da mucho miedo Y digo yo no voy a cargar Con trece hijos A ver Eso me pone muy nerviosa Sálgase el pedo Que te estás metiendo No solamente son trece hijos Son trece viejas Que te la van a hacer de pedo Por algo No, no, no Pero es que el plano es así Es diferente ¿Que te den los óvulos nada más? Dos hijos Dos hijos O sea, ni quieres conocer a la mamá No, sí No, sí les doy una foto En el Mutacrip Les salvo ahí una convivencia O sea, yo no entiendo ¿Cómo va a ser eso? Entonces ahí es cuando entra Nuestro nerviosismo De cómo vamos a hacer Que todo esto pase Si sabes que no son perritos ¿Va? Quiero ir a un criadero A agarrar trece hijos Mejor entonces, no sé Adopta niños Y esas son también Esas cosas de inconsciencia Que dice Karen Ajá Entonces digo Es que no eres consciente Eres un inconsciente O sea, si quieres que sean Con tu semillita Sí, sí, sí Con tu ADN y todo Sí No mames Trece, cabrón Hasta Hasta Dios ¿Cómo estás inconsciente? Rafael ¿Cómo tú me vistes eso? No eres muy listo que digamos ¿Eh? Toques, toques Toques, toques Así es Ay, ay, ay Pensé que ya había dejado estas cosas Hace años Para los que no Este, viven en México Hay una cosa que se llama Toques, toques Que es muy tradicional en México Es una máquina de toques Sí Que va incrementando su energía Y su electricidad ¿Verdad o toques? Toques Díganme cuando no Primero les voy a hacer la pregunta Y después me dicen ¿Verdad o toques? Me van a decir ¿Con quién de YouTube Se han dado beso en la boca? Toques 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 De Internet De Internet ¿Qué dato en general? Toques Toques No, con nadie Ni verdad Ay, sí Gállate Karen Uno Dos ¿Ese es un ya ya O un ayay? Ayay Es un ayay Ayay ¿Verdad o toques? ¿Alguna vez se han metido alguna droga? Toques Las drogas que venden en la farmacia La droguería, ¿no? La droguería No me gustó tu respuesta Está muy estúpida Lo siento Uno Dos Tres Hasta el tres Va subiendo Va subiendo Ay, no A ver, comencemos con eso ¿Cómo que los nuevos, Polines? ¿Qué chingada madre es eso? Pues es que A ver, ¿qué tú no eres nuevo? ¿No has evolucionado? Ah, yo sí Yo tengo fases Esta es la fase nueve Electrodo Experimentación fase nueve ¿Te has visto como cuando lo así de evolucionan las personas Dragon Ball? ¿Te acuerdas? Ah, claro Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyan fase dos ¿Pokemones? ¿Evolucionan? Sí Ustedes son más como Pokemones, ¿no? Yo quiero ser un Pokemon así chingón ¿Cuál sería tu nombre de Pokemon? Yo sería Mewtwo Yo quiero ser Mewtwo Soy Mewtwo Yo soy Mewtwo No hay tres Mew, Leslie ¿Qué te pasa? Ay, no No, Lely es Jigglypuff Jigglypuff ¿Por qué? ¿Por caliente? Oye, pero no, yo quiero ser Vegeta Por caliente Eso me prende Oye, ¿desde qué momento pasamos de Pokemones a Saiyajin? Es que, o sea, sí me gustan los Pokemones, pero o sea, si quiero evolucionar quiero ser un Vegeta o algo así Yo quiero ser Trunks Ay, tú, Bulma Es, es van a ser O puede ser Krillin, te lo matan a cada vez Ay, no Es porque es humano No, mira, pues es que No es humano, ni nariz tiene ¿No tiene nariz? Ay, sí es cierto, pobrecito Pero, ¿pero tú tampoco tienes nariz? No, porque Krillin y yo somos de la misma raza Ay, ¿cuál es? Oigan, oigan y me pelan Perdón, perdón Hay caguates, palanquetas, cocole Oye, yo quiero un queso guajacha ¿Tiene queso babaja? No, ese no, ese no me gusta ¿El badón? ¿Queso badón? ¿Tiene queso baditas? Todo Todo y aquí, aquí anda todo ¿Sabe qué? Ven, vengo con los polinesios Dice que se queden con el cambio Chido Karen y Rafa, ¿qué es lo que más les caga de Lesslie? A mí lo que más me molesta Lo que te chocas de chica Por eso estoy diciendo que me estresa Ya no me choca, me estresa Que es muy impulsiva ¿Muy impulsiva? Sí, no, me pone mal O sea, en cualquier momento me podría madrear o besar Cualquiera de las dos Sí, es muy impulsiva Pero con, o sea, duro ¿Cómo? ¿Un ejemplo? ¿Ya has visto a Kirby? Ah, no, Jiglikov Que es un rosita bonito Uy, tierno y de repente Madre, es rojo gigante Pero así Así, se prende ¿Se puta así, cabrón? Pero duro ¿Es una pinche psicópata de potencia? Pues no lo sé ¿Cuando tienes novio, eres la novia psicópata? ¡Novia, psicópata! O te da un abajazo así Una opilla Te pica Te pica el alma Le sale lo cuapense, ¿no? Lo cuapense A ti, Rafa, ¿qué es lo que más te caga, Lesslie? Que se estresa muy rápido Y estresa a los demás con su estrés Ah, nomás come pan, no No te le de comer, nomás me duro sin desayunar los polinesios Oye, no, desayune Yo pensé que ibas a dar de desayunar Pues ahí está, un pinche kilo del queso guagaca Y no te suficiente Pero no es nutritivo Claro que sí ¿Sabes cuántos nutrientes tiene el queso badón? A ver, no, pero a ver ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué dicen los nuevos polinesios? Pues mira, porque ya La gente conoce a los polinesios, ¿no? Las personas que conocen a los polinesios Los conocen de una forma Y dicen No, es los polinesios los que hacen bromas Y la verdad eso ya tiene muchos años que pasó Ya les di a huevo Ya no hacemos bromas Ya ni hacemos bromas ni hacemos retos Ni hacemos bromas ni hacemos retos Esas son épocas del internet moreno Ah, sí, del internet de antes Ahora entonces traemos otras cosas Queremos hacer otro tipo de cosas Entonces ya hay un cambio evidente En la próxima Cada vez considera que todos los que hacen bromas Y nos lo pasamos a los pendejos Jamás dije ¿Pero eso dijo? Eso dijo Eso dijo No le crees, no le creas Ah, uy, discúlpeme Señor Don Conde de Chalpatláhuac Dígame cómo se tiene que hablar aquí Por otro lado Y vienes a... No, no, pente Oiga, usted joven Oiga, usted joven Debería ser imitador de cantiflas Allí está la cosa Y allí está el detalle Sí, señor ¿Alguna vez le han deseado el mal Algún güey de internet? No, no ¡Ah, cállate! ¡Ay, la buena! No, no, no Es que no Toque, es más fuerte eso ¿Por qué? ¿Pero cómo es? Te carcome por dentro Así cuando has visto que a alguien le hacen un escándalo Por ejemplo Alguien cancelan Porque la cago Porque es un pendejo Ustedes dijeron Ah, qué bueno, qué gusto ¿Para que se le quiten lo estúpido o lo estúpido? Dices, ay Pobre ¿Les dolió? Ya, precioso ¿Tú no dices eso? A ti, no se vale Ah, yo digo, es que, qué pendeja, qué pendejo Pero no dices, qué bueno Ah, pues sí Qué bueno por pendeja y qué bueno por pendejo Vamos a cuatro, ¿eh? Ah, por ser buenos te las doques ¿Qué es eso? Dos Oye, seguro es el Dios de Dios Ay, ya, ya Cuatro Ay, ya, ya Ya se siente más poderoso esto ¿Alguna vez se han tomado fotos o videos o en la intimidad? Ah, no, no Ay, ¿por qué no pinches aburrido? Oye, pues porque es muy peligroso Rafa no contestó No, yo no lo contestó Rafa no contestó ¿De qué parte de tu cuerpo tomaste? Por uno pagan todos Vamos a cinco Ah, ya vi Uno Dos Tres Otro Cinco No manches No manches Estás en Narnia, ¿no? Tengo entendido En Narnia Sí, está cerca de la tuya Jajaja Juntó un pinche fauno Y un minotauro Sí, por ahí Tus primos Llegan, llegan los primos al jardín Tus primos O sea, se supone que se fueron de vacaciones Y nos dejaron de hacer videos Chingada madre Yo sí dejé de hacer videos Es cierto Yo te vi tragando Cocinando Y haciendo Es que nos gusta compartir también Entonces O sea, es que es como Algo extraño Es como una adicción Son workaholics Que no los puedes dejar Son workaholics O sea, como que Ya lo voy a dejar Pero no lo dejas A ver ¿Por qué te estresas? ¿Y por qué contagias A tus pobres Inocentes hermanos? Pues no Es como que Decido hoy Hoy me voy a estresar Solamente pasa ¿Cómo se expresa O se te ve reflejado Exteriormente Tu estrés? Lloras Te emputas Me enojo Vomitas Te haces caca Como si Vas al dos Como si fueras del uno Se pone roja Se pone casi del color de su pelo No miro a las personas A sus caras Está enojada Estoy pensando Avienta manotazos Y digo Ya, déjame en paz Déjamelo resuelvo Porque no lo hiciste bien Entonces Y pues ya Tú te pones de control ¿Ves? Sí, lo que te checan De hecho ¿Ves? Sí, ahí Te escribiste Como controladora ¿Cuántos novios has tenido En tu vida, Lesslie? ¿Novios? Cuatro, tres ¿Cuatro, tres? ¿Cómo que juegues? ¿Mataste a uno? ¿Por qué? Es que no existe Ya no existe Ya no existe Saliste ¿Qué es salir? Es que Sí sabes que el término cambia Salir chinango Es ir al cine Salir en Juárez Es darse besos ¿Sabías? Salir en Juárez Es darse besos ¿Ahora qué hacen? Pues ahora queremos hacer Ya hacemos Más Estilo de vida Pero Una manera más real Más humana Más humana Más humana Más realista ¿Cómo que más humana? A ver Nadie tiene los pelos como ustedes Eso no es realista No sé si Rafa era Rafa O un pinche saiyajin Más en dos Es poner la realidad Con una super realidad Y lo juntas Y haces surrealismo ¡Ay! ¡No pames! ¡Wow! Entonces No está parando Igual No te entendí Ni verga Así es Entonces es como Ok, te voy a contar La verdad Pero te la voy a mostrar De una manera Ficcionada Pero es realista Y es real Y es real ¡Ay sí! Pero no se ve tan real Porque no parece Ahora son un pinche cuento De hadas, ¿no? No, no, no Tres niños de Kuapa Se vuelven famosos Y ricos Y millonarios Y bajan por el pinche mundo ¿Quién les crees a fecha? Se puede Se puede Porque estamos en un mundo Donde todo es posible Y tú lo sabes Y tú lo sabes A ver Pasaste de Pokémon A Saiyajin A Osito Cariñosito Cabrón No me pasa No, no, no Todo es posible Esto puede ser Lo que quiera ser Nos estamos enfocando Más en la música Que es algo que no habíamos explorado antes Y pues tú ya lo viste Fuiste al show de Jump Que es un concierto Eso era un show A mí me llegaron Me llevaron con engaños ¿Por qué? ¿Qué querías que era ver? Pues a mí me llamaron A Kaeli me dijo que iba a ir Y yo le dije A huevos y voy Y de repente Resulta que tres Pokémones Cantando y bailando ¿Qué traumas te he dejado Rafael? Es de Internet O sea, ¿cuál ha sido Lo peor que te han dicho Los haters Que te has cagado? Ay, no sé Pero eso no es un trauma Eso no es un trauma Ay, no es un trauma No, no es un trauma ¿No? ¿Tú si le pones? Yo hice a los haters Yo soy el rey de los trolls Pues mira Tu ejército No me hace nada a mí Yo creo que lo más Lo más difícil para mí Es que algo que te costó Mucho trabajo hacerlo Lo pones en Internet Y ya quieren otro Rápido Es como Oye, no jueguen ¿Dónde está lo siguiente? No importa qué tan chingón Haya sido el último video ¿Cuánto tiempo te tardan? ¿Están esperando Que llegue el siguiente? De hecho Vi un comentario Que dije Oigan, se pasan Está el documental Nos tardó cinco años En hacerlo Y pone uno Y dice Me encantó el documental ¿Para cuándo el siguiente? Y dije A la madre ¿Qué te pasa? Disfruta lo tantito Si no son TikToks Petejo Vaya, no encuentro fallas En su lógica Yo creo que a veces Cuando viajamos El grabar Y no disfrutar Por estar al pendiente De la grabación Es lo que más me estresa Porque estás viajando Y todo el mundo piensa Que viajar Es hermoso Es hermoso Increíble Y sí es increíble Pero si no haces videos Pero es cagante, ¿no? Te desgasta más Mucho Mucho O sea, pues no te desgasta No estás presente Estás en el video No estás disfrutando el viaje Porque estás en otra onda No, solamente estás enfocado En la grabación En las tomas ¿Qué me falta? Sí Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño del mundo ¿Qué es lo más extremo? Les ha sacado de pedo De onda Con los fans Con su vida pública Así que digan No mames, güey Eso sí está cabrón Eso no me lo esperaba Y sí les costó trabajo Pues una vez que se metieron A nuestra casa No mames Sí Estábamos grabando Y no había nadie en la casa Y de repente Oímos ruido en el jardín Dijimos No jueguen Hay alguien en el jardín Y nos asomamos Y eran dos extraños Una mujer y un hombre Ajá Dijimos No Y estaban asomándose Así en la ventana En la sala Y tratándole abrir la puerta Y luego se fueron al garaje Y luego se fueron al garaje Se metieron al jardín trasero Y nosotros nos dio mucho Como de qué onda Porque ni siquiera Se llamaba a la policía Se llamaba a la policía Claro Porque ustedes no saben Qué intenciones que tenían Exacto Ya después Se fueron solos ¿No? Sí Porque no bajamos No bajamos No, no bajamos Oye Pero entonces no supieron Si los querían asaltar Si los querían una foto Si querían una foto Si querían una foto Una como Una huija Una nota Unos muñecos vudú Lo bueno es que las puertas De la casa estaban abiertas Porque intentaron abrir O sea Cerradas Movieron la manija O sea Eso ya está muy Muy caldo Sí ¿Alguna vez Han deseado Mandar a la verga Su carrera? Ay Sí Varias veces Sí, pero ¿por qué? Toques Prefiero toques Piches malagradecidos Por malagradecidos Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ay, no, no No, no No, no Y ahora sí ¿Ya has dado con alguien De YouTube? ¿He dado qué? ¿Te has dado? Un beso 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 ¿A Rimones cuenta? Sí Casi de muchos Pero ¿Por qué me estás dando toques Si estoy diciendo la verdad? Porque se lo merecen Hagan el amor No la guerra Eso Ándale ¿Me están diciendo Que ya no son vírgenes? Pues no sé ¿Cómo lo ves tú? Pues tú eres virgen ¿Quién dijo eso? Yo no soy virgen Yo soy Dios Obvio que no ¿Ya no eres virgen? Obvio que no Madres No madres En exclusiva Cárate tu lo sexo Rafa ¿Eres virgen? Toques ¿Los vienes virgen? Aquí es poliamor Es que también puede haber amor tántrico Que no Tiene que ver Ay no Está padre Álale Si tienes sexo tántrico Cuenta como ser virgen o no Pues No sé Es que creo que la firme Es solo físico ¿No? Ay no sé ¿Y tú? Yo No mames Soy virgen Pero nada más Del chicloso Dios mío Pues deberías probar ¿Quieres ponerte creativa conmigo? Pues es que Quieres que hagamos alguna cosa Diferente tú y yo Pues no Pero Contigo siempre le diría la virginidad Te voy a dar por el chicloso Diablos señorita Oigan ¿Cómo le hicieron para definir Su estilo musical? Fue un poco complicado Porque la verdad es que cada uno quería algo ¿No? Algo diferente Entonces como que dijimos Bueno pues entonces todo lo ponemos en una licuera Y hacemos algo Y cada quien canta su pedo ¿No? Sí O sea por ejemplo Son como en conjunto Como que tienen distintos estilos musicales Géneros musicales distintos ¿Cuántas canciones tienen que cantan los tres? Cuatro Cuatro Bueno del nuevo álbum de yo Ah del nuevo Son cuatro Cuatro Las mañanitas no cuentan No No Esas no las hemos cantado Pero en total tenemos seis Pero ponla a ver Se llama Put your money Ay Aparte ya hablan inglés Ahora resulta No me acuerdo que no hablan ni español ¿Cómo crees? No hablaban bien español Es complicado en esta tierra ahí ¿Cómo le hacen para mantener vivos sus colores en el cabello? Tienen un barbero, una pintorería Sí No me baño Que está tonto Muy bien Para que no se deslave No me baño No me baño No mames Me lavo el cabello cada tres o cuatro días O sea como mojarlo Pero pues obviamente me baño con shampoo en seco Pero sería horrible Aparte maltrataría horrible cabello ¿No te pasa Rafa que las mujeres son bien cochinas Que no se lavan el cabello? Sí ¿Cómo le hacen esa almohada? Pues es que no saben Yo me baño en serio Ay yo me baño en seco y hay alternativas Claro que no Me baño y me baño Mira si te no te bañas diario Yo también me baño en seco la cola También se puede si quieres ¿Cada cuánto se pinta en el pelo? Cada dos meses Dos meses No es cierto ¿Cómo no? ¿Tú qué sabes? De mi vida en el pelo ¿Cuánto les cuesta pinta en el pelo? Ay pues caro No sé ¿Cuánto es lo más? Que alguno sin decir no más ¿Y alguno de ustedes ha pagado por su corte de pelo o su tinte o lo que sea por arreglarle el pelo? Ah sí Esa está cabrona Está buena esa pregunta Yo una que me dolió el codo ¿Cuánto? Mucho codo ¿Cuánto? ¿Mil dólares? ¿Mil dólares? ¿No el mío fue más? ¿Aquí en México? No mames No mames ¿Aquí te cobraron en dólares? Te vieron la cara Te vieron cara de polinés ¿Aquí te cobraron en dólares? No, no, lo estoy diciendo porque yo sé que hay muchos que no saben interno ¿Aquí te cobraron en dólares? ¿Aquí te cobraron en dólares? ¿Aquí te cobraron en dólares? No mames ¿Aquí te cobraron en dólares? 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 Dije no lo vuelvo a hacer ¿Te parece que somos ricos? Cuando ven los escándalos tan cabrones que han pasado, algunos muy cabrones y otros muy pendejos, pero que la gente está cancel y cancele a la gente de internet Siempre hemos sido muy conscientes en esta cosa ¡Ay ajá! Pero realmente lo que sí nos da un poco de tristeza es ver como colegas que estaba padre lo que hacían por un error, pues ya no, yo siento feo y digo, órale ¿Pero por qué les pasa eso? ¿Por qué creen? Les estoy preguntando como para que la gente se pudiera escarmiente en cabeza ajena ¿Por qué creen que ellos la han cagado y ustedes a lo mejor todavía no? Yo creo que todos cometemos errores, pero hay veces que no sé, como que a los seres humanos nos gusta como Sacrificar a alguien Ponerle a la plaza pública y cortarle la cabeza O sea, como si nosotros no cometiéramos errores, es como, ah, lo que hiciste y todo mundo va contra esa persona Y es como, oye, pues, ¿qué tú no cometes errores? En los teatros se han metido a los camerinos ¿Ah, sí? Sí Sí, una vez Rafa estaba en su camerino y dice, por favor, no grites, y Rafa sí estaba asimiendo y los ve de... Estaban adentro del camerino Sí Rafa estaba adentro del camerino Y se meten, los fans dan portazo Y entonces le dicen, por favor, no grites, no te espantes O sea, ¿qué quieres? ¿Quién te dice eso? Dices, no manches, ya me espanté Ya me espanté, ¿qué me vas a hacer? Ponte flojito, tú Flojito y cooperando El nudo del globo, relájalo No te va a doler Te ha pasado, ¿verdad? Totalmente Sí, sí, me imagino Pero a ver, ¿qué hicieron cuando se metieron? ¿Esto es una cola? Sí, tócame la cola Muy bien, en exclusiva, toco la cola del escorpión Se para cuando la tocas, ¿ves? O sea, les dije, ¿qué pasó? ¿Qué necesitan? Ay, no, es que nada más queríamos tomarnos una foto con ustedes Le dije, ah, ok Y entonces ya nos tomamos la foto Sí, y ya la policía llegó y dijo que no se volvieran a hacer eso Y les echaron los toques Bueno, la seguridad A seguridad del teatro A seguridad, seguridad del teatro Y es cierto que les han ofrecido, a veces, cuando no tienen organizado nada Una pinche fortuna por una pinche foto Y han dicho que no A ver, no, 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 no A nosotros no nos han dicho directamente Así que llegan, güey Pero nuestro equipo Quiero foto con mi hijo, les voy a dar 300 mil varos A nosotros no nos han dicho eso No, no nos han dicho Pero nuestro equipo sí Sí nos ha contado que les han dicho eso ¿Y por qué no se los aceptan, chica, la madre? ¿Están viendo que? Pues no Que Sofía Niño de Rivera ganaba apenas 30 mil varos Y ustedes les venían 300 mil Pero mira, es que el dinero no lo es todo ¡Aaah! ¡Debería saberlo! ¡Debería saberlo! ¡Debería saberlo! Ni por polinesios ni por 300 varos para una pinche foto ¡No! ¿Por qué no? ¡Pues por qué no! ¡Pues por qué no! ¡Explíquenlo a la gente! ¡No es fácil detener! ¡No es fácil detener! O sea, yo creo que todos tienen la misma oportunidad Sí Para una fotografía Ajá Y no el dinero va a generar O el poder O el poder va a generar el que tú tengas Un acceso Algo que todos deberían tener Si tú me encuentras en la calle tienes la oportunidad Todo, o sea, pero no es como que por dinero O por poder O por poder tengas la oportunidad de tomarte una foto Eso que nos preguntaste ¿Te has querido mandar a la broche tu carrera? ¡No mam! Yo no tengo carrera, yo soy un dios ¿Pero por qué me estás dando toques, güey? ¡Jajaja! 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 ¿A quién te gustaría echarte de YouTube? ¡Jajaja! 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 ¿Puedo hacer una horchata? ¡Pero ya me traen y contesto! ¡Ya me estás dando! ¿Puedo hacer una horchata? ¿Qué es eso? ¡No sabes! ¡La te hiciste en Miami! ¡Jajaja! ¿Qué es una horchata? Oye, una horchata quiere decir es una bonita forma de decirle orgía ¡Ah! ¡Ok! ¡Pues como tú quieras! ¡Puedo escoger a varias! ¡Varias! ¡Claro! ¡Leslie! ¡Karen! ¡Ay no! ¡Ale Ivanova! ¡No se vean! ¡Se ponen en este! ¡Tapan los ojos! ¡Está terrible esta situación! ¡Kaeli! ¡Karlas Sousa! ¡Ok! ¡Wow! ¡Aylin Derbez! ¡Y chicos también! ¿Por qué? ¡Quieres Dios tienes que ser de mente abierta! ¡Pero yo no manejo esa línea! ¡No! ¿Pone un hombre ahí en todas sus hits? ¿Un hombre ahí también? ¿Un hombre? Dwayne Johnson La Roca ¡Ay! 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 Ya me cayó! Ya veamos lo contra de la Moderna La gente se empezó a ir contra nosotros terminamos separadísimos uno de otro Yo me- me tiraron O sea, yo terminé en el suelo con la mitad del cuerpo en el Duty Free y la otra mitad fuera y la cortina del Duty Free ¿Si hicieron descuento o no? ¡No! ¡Taba cerrado! Tenía la cortina esta que estaba cerrada ¿равляешь? O sea, porque se podía pasar por debajo yo no sabía Ajá y le admité y me dije, madre, estoy viendo un dottie-free tirada, con una locura afuera de una mitad de su cuerpo adentro, mientras estaban jalando los pies de cariño, la gente quitándonos lo que nos podían quitar, o sea, se arrancaron cosas, pues ya mi maleta, o sea, no la encontramos, después ya la encontramos, mi equipo nos ayudó, pero yo ya no tenía maleta, yo ya no estaba con la persona de seguridad con la que me iba cuidando y ya alguien me saca y ya era alguien del equipo, entonces me saca y de repente yo tenía ganes, es que me pesa mucho el cuerpo y tenía a alguien colgado en la pierna, y yo, oigan, espérense y otros, déjenlos, déjenlos y otros, bueno, llegamos a la camioneta y era una camioneta donde van subiendo todos los de equipo de producción que nos están ayudando, total, que solamente pudieron meter a los nuestros y uno se estaba subiendo, no, tú, afuera y así, pero no dejaba que cerrara la puerta, así de enlace, la puerta estaba así metiendo, no, mames, entonces es cierto que tu hermano tiene una gran rivalidad con Bárbara de Regis para ver quién tiene el abdomen más cabrón del mundo, charan, dos de tres caídas, que Bárbara de Regis está bien amputada para que vea a pinche Rafa y dice, no, mames, ese güey que... No, por lo que me porté, lo está jodiendo y no me voy a ir a... Pues es que yo creo que hay espacio para todos, ¿no? ¿Quién tiene el abdomen más marcado, a Bárbara o a Bárbara? No, yo creo que ella, sí, yo creo que ella. Tiene una línea, acá bien padre que Rafa todavía no la tiene. ¿Cuál es la línea? Una línea aquí, profunda. A ver, platícanos tu rutina de ejercicio para obtener esas pinches abdominales. Yo te puedo decir que cuando salgo de mi cuarto hay unos... ¿cómo suenan esas? Varos. Unos aros colgados ahí y entonces de repente veo a Rafa... Eso es para el sexo, ¿no? ¡Ay, no! Eso no lo vi en 50 horas de gris. De repente me veo colgado ahí. Hago calisteña con aros, eso es lo que hago. Ahora está. Barras, también haces barras. Cuando hay trance de barras, sí, pero si no, los aros. Si te caes te hacen un meme, no pasa nada. Concéntrate. ¿Alguna vez cacharon alguno de ustedes, entre ustedes, a alguien haciendo el delicioso o en un momento íntimo? La verdad, gracias a Dios, no he tenido esta situación. Oye, ¿qué es eso? Algunas situaciones de que abre la pu... ¡Ay, cabrón! Estaba cagando. No, yo la verdad no. La verdad evito este tipo de situaciones porque mi cabeza se ensucia de estas cosas. ¡Se ensucia! ¿Cuántos hermanos existen en el mundo que se aguanten a estar viéndose toda la puta semana, todo el año? Es que no has visto nuestro nuevo proyecto. A ver, ¿cuál es nuestro nuevo proyecto? Nuestro nuevo proyecto es un documental de lo que hay detrás de Polinesios y ahí ves cómo nos peleamos. ¿Ya tienen un documental, no pinche madre? Ya. Ya, salió cinco años en cocinarse. No, mamá, pues ha de estar bien actual. Pues es que tiene como de toda esa trayectoria de cinco años. ¿Dónde puede ver uno esa chingadora? Pues la puedes ver en una plataforma bien padre. ¿Y de qué trata? ¿De cómo se volvieron, este, cómo compraron box y así? No, mira, de lo que se trata es cómo pues una persona que se dedica al internet full time, o sea, como todo el tiempo. Como tú, Dios. Como tú. Y que todo lo que tiene que hacer detrás y también pues como hermanos hemos podido librar como todas esas complicaciones que se nos han puesto en el camino. Son los creadores de contenido más importantes de Hispanoamérica. ¿Quién más le cae mal de YouTube? Ay, él está pendurado. ¡Ya! ¿Qué? Tú me amas, Lesslie. Las fotos que me mandan siempre están, o sea, dicen lo contrario. ¿Quién te caga? ¿Quién te caga? Estoy pensando, estoy pensando. ¿Quién te caga, Rafa? Me empiecen a contestar y le voy subiendo. ¿Quién te caga? Si no contestamos, lo va a subir muy duro. No sé, a ver. Ay, a ver. ¿Quién me choque? Consejo siempre. 's OK. Ay, 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 ay! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. N日本os. NLEROS Swanness. Díganle un nombre. Es como bastante inquisición De lo que se siente, ¿no? No sientes nada. Argado, ¿se pasa nada en la muñezca? Ay, no, me sientan nunca. Jeje cosine posible. Polinesios muchas gracias por haber estado aquí, es un pinche honor para ustedes siempre que los haga más famosos. Gracias. Gracias por la terapia, ¿eh? ¿Cuánto te cuesta? Te debemos. Te debemos. Ay, es mucho, ¿no? Mejor en la cabecita. No me digas eso. Espérame. Nada más grita peluche en el estuche y ya, ve, ve. ¡Peluche en el estuche! ¿Listo? Sí. En exclusiva los polinesios torturan a niños dando toques. Es como ese del dibujito. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¿Dos? No! ¡Ay sí aguanta! ¡No! ¡Nueve! ¡ этákeeper! ¡¡Ya! ¡ Law! ¡Aguanta hasta el 6! ¡Suscríbete al canal!